... Tal como lo habíamos adelantado, estamos en comunicación telefónica con una figura importante de la historia del jazz argentino. Estoy hablando del maestro Gustavo Bergali, quien estará en Santa Fe el próximo sábado compartiendo el escenario junto a la Santa Fe Jazz Ensamble. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de hablar con ustedes. Saludo a toda la audiencia. Buenas noches, Gustavo. Nosotros también estamos encantados de charlar con vos. Le agradecemos el detalle de salir porque estaba... de comunicarse con nosotros porque estaba en una reunión social y tuvo la diferencia de... Bueno, no. Estoy en el concierto de Scott Henderson. Ah, perdón. Sí, sí. Estaba escuchando el concierto. Me invitaron para venir para acá y, bueno, así que tuve que salir del concierto para atender esto, pero es un placer, un placer. ¿Y a dónde es el concierto? ¿Dónde se está realizando? En un lugar nuevo que se ha abierto, que es una maravilla, que se llama Boys Club de Jazz. Está en el Palermo Hollywood y está puesto ambígico en todo, con piano de cola, todo nuevo, un gran equipo de amplificación, pero todo renovado, todo hecho nuevo. Qué bueno. Hermosísimo. Es un club de primera categoría internacional, ¿eh? Claro, claro, claro. Por fin. Qué bueno, qué bueno. Gustavo, el sábado lo tenemos por acá, por Santa Fe. ¿Hace cuánto que no anda por estos lados? La última vez que estuve ahí participé en el festival en dúo con Jorge Navarro. Tocamos los dos juntos ahí. Va a ser un alado unos cuatro años, mucho menos, una cosa así. Pero con el ensayo de Santa Fe va a ser la primera vez que voy a tener el gran placer de poder participar y tocar juntos. Nunca toqué. ¿Y cuál es la propuesta para este sábado? ¿Cómo han armado la noche? Bueno, yo voy a tocar, yo voy a tocar por la orquesta, porque el mismo proyecto es llevar todo material que yo tengo, pero esto implica una movida mucho más grande y económicamente y eso no tendría, pero entonces yo voy a estar tocando las cosas de lo que toca la orquesta. O sea, me adapto yo al repertorio de la orquesta y bueno, voy a ser solista, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Cosas maravillosas muy lindas de Bob Minster y una cantidad de grandes arregladores que la orquesta tiene en su repertorio, que son hermosos. Ni hablar, ni hablar. Y a pesar de que es raro esto, que es la primera vez que toca con la Jazz Ensamble, porque tiene un vínculo con ellos, con Pedro Casís, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro, pero nunca se había dado. Nunca, porque yo, no se olvide que yo, hace cinco años que me mudé de Argentina, yo viví 30 años afuera. Ni hablar, ni hablar. Entonces, ese tiempo que estuve afuera, yo no he tenido contacto con el ambiente musical de acá de la Argentina y todo esto se ha ido renovando y han cambiado, o si han salido, por ejemplo, el Ensamble ya de Santa Fe, eso no existía, porque yo me fui hace 35 años atrás, ¿no? Claro, claro, claro. Así que, bueno, cuando vengo acá, cuando me, digamos, me radico acá, o tal vez hace unos cinco años, más o menos, me empiezo a enterar de las cosas, y una de las cosas es el Ensamble ya de Santa Fe. Ellos tocaron el Festival de Yace y Otras Músicas, y me invitaron a subir al escenario y tocaron un tema con ellos, así historizado, ¿no? Y me di cuenta que es una gran orquesta, es un ensamble de gran nivel. Así que va a ser todo un orgullo participar y, digamos, yo también ser parte de la cuestión, ¿no? Ni hablar, ni hablar. ¿Usted está hablando cuando la Ensamble tocó en el Festival de Buenos Aires? Sí. ¿Con Ramiro Gallo cuando hicieron la suite borgiana? Exacto, sí, sí, sí. Exacto. ¿Tuvo la oportunidad de oír la suite de Ramiro? Sí, muy linda, muy linda. Ramiro es un gran músico. Yo he grabado con él, hicimos todo un proyecto de tango jazz. Ajá. Ah, mire usted, no sabía, no tenía ese dato. Sí, fue un disco que salió en Estados Unidos, que fue nominado para el Grammy Latino. Ah, mire, se me estaba escapando un dato importante. ¿Cuál fue el disco? ¿Cómo se llamaba? Se llama Tango Grill. Es un disco que fue organizado por Pablo Aslan, que es un gran contrabajista que vive allá en Nueva York. Y vino acá Pablo para grabar. Entonces grabamos con Marconi en Bandoñón, Abel Rogantino en piano, Nic Nicolás Ledesma en piano también, Ramiro en violín, Piqui Piazola en batería, Pablo Hernández en contrabajo y yo en trompeta. Un seleccionado tenía en ese disco. ¿Cómo? Un seleccionado del tango y de jazz. Ahí no entendí eso. ¿Cómo sabes? Un seleccionado, digo, de músicos de tango y de jazz para grabar ese disco. Ah, claro. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Sí, la verdad que fue una experiencia muy linda. Pero ese disco salió para Estados Unidos, o sea, no se editó aquí. Salió en Estados Unidos, sí. Claro. Salieron críticas muy buenas, fue el nominado. Estuvo a punto de ganar el Grammy, de tango latino, va a decir, del Grammy latino, ¿no? Claro, claro. ¿Y eso en qué año fue, Gustavo? Y ahora, en estos meses, desde hace un mes atrás. Claro, la entrega de los Grammy que fue el 11 de noviembre en Las Vegas, ¿puede ser? ¿Cómo? La entrega de los Grammy que fue el 11 de noviembre en Las Vegas. Claro, claro, claro. Claro, sí, sí. Ahí estuvo nominado para ganar el Grammy. Bueno, estamos ansiosos por escuchar ese trabajo también, entonces. Tráigalo, Gustavo. Bueno, como no, llevaron un disco para allá, que me tengo que acordar. Traigo un disco, así podemos difundir ese trabajo, que seguramente será maravilloso. Sí, sí, es muy lindo. Y Ramiro toma muy bien también ahí. Ramiro tiene una particularidad que no la tiene mucho, que sabe improvisar y muy bien. Ni hablar. Sí, 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 sí. Es un orgullo de nuestra música. Ramiro fue uno de los músicos que usted se encontró al volver aquí a Argentina, de la nueva generación. ¿Con quién más se topó, Gustavo, desde que llegó? ¿Qué lo sorprendió? ¿Quién lo sorprendió? ¿De músicos de jazz? Sí. Bueno, no sé, a ver, Oscar Junta toca muy bien, Cavalli toca muy bien, Rodrigo Domínguez toca muy bien. Con Francisco tocó, ¿no? Bueno, Pablo, ¿cómo? Con Francisco Lobuolo también hizo alguna... Eso es lo que iba a nombrar ahora, desde ya. Una maravilla. Esa es otra perla. El otro que toca muy bien es Calieri también, Caliero. Caliero, sí, sí, sí. Caliero, sí, toca muy bien también Caliero. Él está radicado en Barcelona ahora. ¿Y usted por qué se vuelve, Gustavo, de allá, de Suecia? Mira, yo me volví porque hoy en día me di cuenta, ahora, ahora en el mundo, que no importa donde uno viva. Con internet, con las comunicaciones telefónicas fáciles que hay, con este... No sé si yo, los viajes en avión, todo es muchísimo más fácil que antes. Yo tengo una dirección de correo electrónico que no dice .com.ar, es .com nada más. Claro. Y yo sigo viajando y muchísimo. Yo este año viajé mucho. Sí, me imagino. Voy a Europa, voy a Estados Unidos, en fin, toco con tonos de músicos, diferentes constelaciones, proyectos míos, proyectos de los demás. Este, entonces, dije, bueno, ¿por qué no hacer, en vez de estar en Suecia y venirme a Argentina, estoy en Argentina y me voy a Suecia? Claro, por supuesto. Entonces, lógicamente. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Yo me voy dos o tres veces por año a Suecia y hago mis proyectos y mis cosas allá, y aparte participo de proyectos de los demás también. Y después, este, yo viajo a Estados Unidos, Alemania, acabo de venir a una gira por, de un mes, por Alemania, Italia, Suiza y Austria. Llegué hace un par de semanas atrás. Y en esa gira, ¿con quién estuvo tocando, maestro? Bueno, estoy tocando con, el primer grupo fue con un vibrafonista alemán, un muy conocido, muy bueno, se llamaba Florian Posa, que era con trabajo, batería y piano y tapón y trompeta, ¿no? Ajá. Y después, esta vuelta, hice una gira con un saxofonista austríaco que viene muy de vez en cuando a la Argentina. Ajá, ¿quién? Esa fue la segunda gira. Después enseño mucho en Europa, enseño en los conservatorios, doy masterclasses en conservatorio de Hamburgo, de Colonia, en la Sibelius Academy de Finlandia, en el Conservatorio Nacional de Suecia, que yo he sido profesor ahí, siempre que llego me agarran para dar clases. Y hago cursos de verano también en Suecia para diferentes niveles, dos cursos muy importantes. Y bueno, y así ando por el mundo. No le pasa nada mal. No, no, la verdad, no me puedo quejar porque hago la música que yo amo, yo estoy haciendo mucho la fusión del tango con el jazz también, ¿no? Qué bueno eso, ¿no? Ah, sí, sí, yo hice un disco con la Stockholm Jazz Orchestra, la orquesta de jazz de Estocolmo, que es todo tango, tango por Big Band de jazz. Ah, qué bueno, querido. ¿Y qué tal se ejecuta el tango desde allá? ¿Cómo desde allá? Digo, digo, la orquesta de Estocolmo, qué tal... Ah, bueno, eso es otra cosa que se las voy a llevar también. Este, bueno, son todos arreglos de... Vale, si todo el concerto y la idea es mía, y los arreglos son los franceses. Qué bueno. Claro. Que vive en Nueva York. Y, bueno, lo grabamos para GMP Records de Nueva York, ¿no? Claro, claro. Y eso salió ya unos añitos atrás, y con eso yo, eso lo dirijo con diferentes orquestas de Europa, y todo como solista, eso es otra cosa que hago también. El bandoneón de la grabación fue Juan José Mussalini, que vive en París, ¿no? Sí, sí. Pero cuando yo gira, si dirijo diferentes orquestas, viene un bandoneista argentino joven, maravilloso, se llama Víctor Villena, que vive en París también. Bueno. Y vamos los dos solos y actuamos con las diferentes orquestas, ¿no? Ese material para Big Bang se lo tiene que traer a Pedro Casís. Bueno, yo intenté hacerlo a él, ese es el material que yo iba a hacer, pero lo que pasa es que es otro presupuesto. No, no, y aparte me imagino que también requiere, obviamente, de un tiempo de preparación del material. Claro, yo tenía que haber ido con tres o cuatro días de anticipación, esa es la orquesta, esa es la del bandoneonista, para decir eso, eso tiene otra, ¿cómo te podría decir?, otras características de trabajo, ¿no? Ni hablar, no, no, ni hablar, ni hablar. Aquí hace poco, hace algunos años, la Jazz Ensamble de Santa Fe hizo un trabajo con Gandini, también vinculado al tango y al jazz, una obra del maestro Gandini. Claro, lo que pasa es que Gandini no es músico de jazz. Sí, no, es más músico clásico. Él es músico clásico, fundamentalmente, ¿no? Claro, claro, claro. Esto es más Big Bang Jazz, pero tocando tango. Sí, 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 lo entiendo perfectamente, nada más que lo comentaba, nomás. Ah, sí, 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 sí. Bueno, son dos conceptos diferentes, ¿no?, son dos cosas diferentes. Pero imagino que habrá sido lindo porque Gandini es un gran músico, ¿no? Sí. Amigo mío también, Gerardo. Aparte estaba Marconi, por ejemplo, tocando el bandoneón. Claro, maravilloso. Bueno, con Marconi hicimos un cuarteto con Carlos Francetti, Pablo Aslan, este Marconi y yo, y tocamos en el festival de tango del año pasado de la Ciudad de Buenos Aires y en el festival de jazz. Uh-huh, qué lindo. Un cuarteto que fue grabado, no sé cómo va a salir ese disco. Uh-huh. Así que qué bueno, esas son las cosas que estoy haciendo. Ahora tengo proyectos muy lindos para este año que viene. Este... Y bueno, toco con músicos norteamericanos también. He estado de gira con John Scofield, por ejemplo. Uh-huh. Y con Lovano también he tocado muchas veces, con Joe Lovano. Cuéntenos un poquito sobre Lovano. ¿Cómo? Cuéntenos un poquito cómo es tocar con Joe Lovano, que es un maestro también de... Bueno, yo tengo una anécdota con Lovano que es maravillosa. A ver. Eh... Este... Resulta que yo hicimos una gira juntos, ¿no? Hace unos 12 años atrás. Y después de la gira, dice... ¿Sabés lo que vos y yo vamos a hacer o tenemos que hacer? Le digo, no. Me dice, tenemos que ir a Buenos Aires los dos juntos y tocar juntos con una sección títmica de tango. Le digo, bueno, fíjame. Le digo, quiero hacer el avión. Yo creía que me estaba tomando el pelo. Y me dice, no. Te estoy hablando en serio, me dice. Esta, le digo. Bueno. Maravilloso, sí. Le decía que sí. Sí. Porque él es muy abierto, ¿no? Ajá. Muy abierto. Es una maravilla de personas. Bueno. Entonces, este... Aparte que es un músico increíble. Entonces, este... Yo arreglé para venir para acá hace unos 12 años atrás, o más, que por ahí 13 años, una cosa así. Ajá. Y hablé con Roberto Menéndez. Que en ese momento tenía un boliche acá en Buenos Aires llamado Oliverio Matebar. Ajá. Porque acá en esa época no había productores de jazz. Ahora hay productores de jazz. Ahora hay managers. Sí, sí. Claro. En esa época no había nada. No, no. Ahora hay una escena más armada, digamos. Ah, pero totalmente. Entonces, lo único que se me ocurrió es hablar con esta persona. Y no sabía nada de jazz. No sabía quién era Lobano. Oh. Entonces, este... Empezó a preguntar, este... Aparecían unos músicos de blues en el bolichito de él, que... En fin. Ajá. Esos músicos, no sé, que así comienzan a tocar, ¿no? Y sí. No lo conocían. Y me dice, mira, acá no lo conoce nadie. Y él me dice, qué sé yo. Le digo, mira. Le digo, Lobano es un número uno en el mundo. Le digo. Bueno, sí. Me dice, pero no sé. Y yo no sé a dónde dirigirme. Pero, organizálo vos. Entonces, yo le dije a Lobano, mira. Yo le digo, mira, esto no... No hay... No hay mercado. No hay... Dice, bueno, yo bajo el... Decime qué sea. Lo que sea. Porque él había hablado con el sello Blue Note. Sí. Para grabarlo. Porque íbamos a hacer tango. Para decir, temas de jazz tocados como tango. O viceversa. O sea, temas de tango tocados como jazz, ¿no? Sí, sí. Ajá. Entonces, este... Bueno, la cuestión que al final faltaban dos semanas... Esta fue la anticipación. Faltaban dos semanas y este... Roberto Menéndez da un paso atrás y me dice, mira, te sorprendo. No. Me hizo quedar muy mal con Lobano. O sea, conmigo no, porque somos amigos. Pero una situación que ahí quedó Lobano diez días en Nueva York sin hacer nada, ¿no? Claro. Claro. Pero hace unos dos años atrás, no, tres años atrás, este... Gracias a la acción de un manager que hay acá, que es maravillosa, Maldarto Grande, que es el que ha organizado el Festival Internacional de Jazz en el Teatro Ateneo. Ajá. Logramos colocar el grupo ahí. Entonces vino para acá. Entonces, antes de eso, él le había dicho que tenía parientes en Rosario. Mirá. Entonces... Le digo, bueno, antes de que llegara para acá le digo, bueno, mandá, ¿de qué tenés? Tengo un número de teléfono, ¿qué va? Lidia, Lidia Barbosa, ¿la conocen? Sí, por supuesto, estuvimos con ella cuando vino al festival hace dos años. Ah, bueno, bueno. Entonces, Lidia Barbosa se encargó, mientras nosotros ensayábamos y qué sé yo, de conseguir toda la familia de Lobano. Y la consiguió en Rosario. Ajá. Y teníamos un día libre, llevábamos el auto, los tres, y nos fuimos a Rosario. Ajá. Y encontramos toda la familia de él. Sí. ¿Familia directa, directa? Era una cosa de locos. Y la gente, va a decir, esta mujer, le digo, me dice, yo sé que es un saxofonista famoso. Le digo, es lo grande que hay en el mundo. Usted me llamó a la televisión y vinieron del canal de televisión. Claro, sí, sí, sí. Y se volvieron locos, no podían entender. Entonces, me dice, Lobano, me dice, Gustavo, tengo más parientes en Rosario, acá en la provincia de Santa Fe, que en Estados Unidos. Hay que traerlo a vivir acá, entonces, Gustavo. No. Lo que pasa es que yo tengo un proyecto para el año que viene. Ajá. Y yo quisiera ir para allá, para Santa Fe y Rosario. Uy, sería maravilloso. Así que, este, yo quisiera conectarme con Pedro y todo, para que se pueda organizar alguna cosa, ¿no? Sí. Y aparte, vienen otros monos grandes también. Es un proyecto grande que estoy haciendo yo, ¿no? Bueno, si nos están escuchando, seguramente ahora te van a estar llamando. En este momento, Pedro, está anotando todos los detalles de lo que nos estás contando, Gustavo. Ja, ja, ja. Queremos a Joe Lobano aquí, en nuestra ciudad, tocando. No, no, no. Sí, no, no, no. Aparte, este... Aparte de lo que sigo, con toda la familia, con... Son primos hermanos. Claro. No, sí, sí. Familia directa, ¿no? Genial. Claro, pero los padres... Va a decir, son primos... No hermanos. Son primos segundos. Porque las abuelas... Una... Una... La abuela de él se fue para Nueva York. Claro. Y la tía abuela se vino para Buenos Aires. Ja, ja, ja. Y acá la tía abuela tuvo familia que es mucho más grande que la familia que tuvo la abuela de él allá. Ni hablar, ni hablar. Bueno, Gustavo, nos encantó la historia esta con Joe Lobano y esperemos que se concrete eso, por favor, porque sería genial para nosotros poder ver a semejante maestro. Pero por ahora, el próximo sábado, lo vamos a ver a usted y a la Jazz Ensamble y eso ya es un motivo de alegría para nosotros. Bueno, bueno, para mí también. Va a ser realmente un placer muy grande tocar con... El ensamble de Jazz en Santa Fe es un bárbaro. Grande músico. Pedro es un, digamos, un maestro haciendo sus cosas y el grupo, la orquesta suena maravillosamente. Así que yo estoy esperando el momento de llegar allá, ensayar y ponernos a tocar, ¿eh? Bueno, maestro, entonces nos vemos el próximo sábado en NATE Casa España, que es el lugar donde va a tocar alrededor de las 21 horas. Muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, por favor. Un placer grande, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias, Gustavo. Hasta luego. Hasta luego. Estábamos hablando con Gustavo Vergali, es un maestro de la trompeta argentina. Va a estar aquí en Santa Fe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!